Como ustedes saben, para COVID se extendió una gran red para hacer el diagnóstico de pruebas moleculares mediante COVID y esta misma metodología se puede usar para diferentes enfermedades. Es así que este elotero móvil que fue pensado para COVID ahora puede hacer diagnóstico también por pruebas moleculares para otras enfermedades como es el caso de dengue. Esta tecnología es posible transportarla a diferentes lugares y para atender diferentes problemas de salud. La idea es llevar el diagnóstico lo más cerca al paciente y esta tecnología nos lo permite. Estamos ahorita en San Julio-Uriganchi y vamos a ir evaluando de acuerdo al comportamiento de la epidemia donde más podamos trasladarlo. En tanto de eso también estamos trabajando con los otros hospitales para poder implementar el diagnóstico serológico de dengue, tratando como digo de llevarlo más cerca al paciente, estudiar la tecnología.